¡Suscríbete al canal! Vos estamos canchando Linkin Park, pero a full eh, con Linkin Park a full eh, a fullmington. No loco, ten grami, psycho psycho, y bueno loco, estamos en una tarde de sábado. No hermano, vos me enseñaste eso de chico, ¿me entiendes? ¡Fresley! Y la culpa es la tinejo, ahora me dan cuenta.